saludos saludos se les hace la cordial invitación a todos los mexicanos residentes en la ciudad de nueva york a que se sumen a participar y demostrar el respaldo a nuestro presidente lópez obrador este domingo 27 de noviembre la cita será en times square mi gente para que se sumen a participar y demostrar el apoyo que tiene nuestro presidente desde el exterior los dejamos con esta información mi gente se me cuidan y hasta la próxima los migrantes tenemos que hacer equipo con el pueblo con nuestro presidente muchos van a poder viajar hasta en la ciudad de méxico para marchar del ángel al zócalo pero en todas las ciudades de los eeuu convocamos a todos los migrantes también para que en ese día expresemos nuestro apoyo hagamos un evento algún algún festival a quienes en times square el domingo 27 a partir de las 12 y media estamos convocando a toda la comunidad mexicana ya sean mariachis danzas y muchos vamos a participar con los monos de calenda para que sea una auténtica fiesta de apoyo de alegría en donde pues finalmente la democracia se decide por el pueblo y no por unos cuantos conservadores que por muchos años estuvieron ahí nada más implantados en el ine decidiendo quienes nos iban a dirigir por eso es este llamado el domingo 27 de noviembre en todas las plazas públicas y en nueva york será en time square a partir de las dos y media y habrán muchos mariachis y que sea una fiesta auténtica mexicana ayúdame a compartir y etiqueta a tu amigo a familiar para que todos hagamos equipo que siga la transformación lo de la marcha están todos invitados ayúdenme corran la voz no es fácil comunicar a veces pensamos que ya todos están informados y no ayúdenme este que todo el que esté informado informe que todos nos comprometamos a a informar que cada ciudadano sea un medio de información y decirles que va a ser un festejo son los avances de la cuarta transformación